¿Cómo hicimos los cojines para la sala de madera? Primero tomamos las medidas bien exactas de los asientos para después visitar a Gina, carpintera de la comunidad de Carpeamigos y a su esposo Jaime, que es tapicero. Nos hicieron el proyecto de los cojines. Pedimos cojines cuadrados y muy altos. Nos dieron la lista de materiales y fuimos a comprarlos. Espuma de 10 centímetros. Nos costó más o menos como 700 pesos la hoja. Espuma aglomerado de 60 kilos. Eso nos costó 750 pesos la hoja. Compramos también guata blanca y tela con sus respectivos carros o cierres. En la tienda nos mostraron los materiales y nos hicieron recomendaciones de fibras. Pero ya Karen eligió la tela para los sillones. Elegimos una tela de uso rudo para que resista. Cargamos la camioneta para entregar el material a los tapiceros. Ya unos días después en el taller de Jaime y Gina, comenzamos con el proyecto. Lo primero es marcar la tela con las medidas. Las telas normalmente no están hechas ortogonalmente. Quiere decir que no todas están cuadradas. Me comenta Jaime que en la tela es mejor marcar el cuadrado completo. No como en la madera, que nos confiamos al canto. Se recorta la tela. Se deja una solapa para ir dándole forma al cojín. Y ahora vamos a coser. Jaime tiene una reliquia de máquina de coser marca Singer. Automática. Con la que cose la tela. Les cuento que Jaime es un ingeniero textil retirado. Que conoce muy bien la química de los hilos y de las telas. Me platicó cómo él aportó al desarrollo de algunos textiles en México. Y su conocimiento y experiencia en la fabricación de telas. Una vez que termina de coser todo el cojín. Ahora hay que recortar los extremos por la mitad. Para coser el cierre del cojín. Me sorprende cómo este proceso Jaime lo hace ver tan fácil. Ya puesto el cierre, vamos con la espuma. La recorta con un gran machete. Y miren nada más la habilidad. Aquí está el sándwich de espumas. La espuma de aglomerado es la más fuerte. Y es la que va al centro. Y después, todo bien cubierto de guata. Ahora Gina y Jaime van a infundar el cojín. Voy a etiquetar a Gina y a su esposo. Por si necesitan algún trabajo de carpintería con tapicería. Están enormes los cojines. Fueron dos viajes en la camioneta para transportarlos. Pero el resultado valió la pena. La sala se ve genial.